Edad, ocho años. Canción, Mi alma herida. Estoy a unos cuantos metros del acuerdo de tu casa. Si os ojeras cuantas veces tu habitación de tu casa. Y brindarte y amarrarte a tu cuerpo. Y besarte y respirar por tu boca. Pero tengo miedo de que me escuchases una vez más. En el día me enseñaron todos todo el amor, la vida, al paraíso. Nunca faltó ese voz que sea un día de cara, el día de infierno. ¡Mentiras, mentiras, mentiras! Por amante caí del cielo al infierno. ¡Mentiras, mentiras, mentiras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!